En este caso le toca al club argentino que en las últimas horas también cerró el acuerdo, ya tiene su estadio propio. Le falta todavía terminar lo que tiene que ver con lo externo, vestuarios, iluminación, el cerco perimetral. Pero el sueño ya empieza a cumplirse y está todo cada vez más abrochado para que argentino sea otro de los equipos que ya se está modernizando. Ya está, gracias al esfuerzo de todos, después de bastante tiempo de trabajo la cancha está. ¿Cuántos años hace que el sueño estaba por lo menos latente en la gente de Argentina? Desde fines del 2009 aproximadamente empezó el pensar en la cancha de sintético. Se plasmó a nivel proyecto sobre fines del 2010 y empezamos a trabajar con venta de vinos, ayuda de padres y todo lo demás en el 2011. Hay una colaboración de mucha gente. Mucha gente, muchos profesionales que dieron tiempo, mano de obra, materiales, las familias en general han aportado muchísimo. Este año realmente fue el explotar de toda esta colaboración, de todo este compromiso de las familias del club argentino. Bueno y a partir de ahora, ¿hacia dónde se apunta después de la cancha? Después de la cancha se apunta al rendimiento deportivo. Necesitábamos esta superficie para no quedarnos atrás de todo lo que es el deporte. El deporte de sí o sí ya exige este tipo de superficie y en función de esta superficie está el crecimiento deportivo. Sí, es el primer paso para seguir creciendo. Uno puede entrenar, pero si no tiene la superficie adecuada y no se puede adaptar o el tiempo de adaptación, como decimos siempre, jugar de césped a tierra a una superficie sintética son tres deportes distintos, totalmente distintos. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener ahora? Los cuidados con esta superficie. Y esto es, más que nada, es que no le tienen cosas arriba que no deben, cepillarla, barrer con arena, como dicen arena de río, exactamente. Sí, más que nada eso, mantenerla con bastante arena porque no tiene que tener muy alto el pelo por riesgo físico y para que la bocha no salte ni se trabe. Bueno, que dos clubes se hayan sumado en los últimos días a esto quiere decir que el deporte está cada vez más en crecimiento, por lo menos en la región, ¿no? Sí, gracias a Dios sí y bueno, ojalá que esto siga así, no solo con los clubes, sino que sigan creciendo el resto de los clubes también, para que se podamos crecer todos deportivamente. El Nacional, Universitario, Esportiva, Montermoso, Argentino, Palihue y también un club de la región como Unión de Torkins, todos ellos tienen su cancha de sintético. Indudablemente el deporte que sigue en franco crecimiento y como bien lo decían recién, la idea es que el deporte ahora empiece a dar sus frutos y empiece a dar sus resultados, por lo menos para la Asociación Bahiense de Hockey y también para la región. En cuanto a seleccionados argentinos, por supuesto, ese es el objetivo primordial.